Hola nuevamente a todos. He querido hacer este vídeo que va a ser súper rápido, pero también a la vez muy importante. Así que chécate bien lo que voy a aclarar. Se trata de que algunos comentarios, no los estoy pudiendo leer, no se están publicando. Se ha llegado a la conclusión de que en uno de los requisitos que yo pedí era que en tu comentario me proporcionaras una red social. Y parece ser que la plataforma no admite ese tipo de información al público. Por eso es que no se están publicando tus comentarios. En dado caso de que tú lo hayas hecho así, solamente te voy a pedir ese favor. Que vayas al comentario del sorteo y lo corrija, solo corrígelo, quita la red social. Para que así yo pueda leerte y puedas participar al sorteo. Una disculpa de antemano, hay ciertas cosas o ciertas normas que hay en esta plataforma que yo desconocía. Y por eso en cuanto me he dado cuenta he hecho un espacio para poder avisarte. Te había solicitado esta información ya que al momento de tú salir el ganador, enseguida te iba a contactar a través de tus redes sociales. Pero como esto ha cambiado, te voy a pedir que te pongas en contacto conmigo en un plazo de 3 días. A través de mi Facebook o de Instagram. Mis redes sociales te las comento en el vídeo del sorteo. Así que estás a tiempo de poder corregir tu comentario y no te olvides del punto que te dije en un principio que es activar las suscripciones abiertas al público para yo ver que sí está suscrito. Es importante esto que te estoy diciendo, ya que si tú sales el ganador y veo que no está hecho correctamente, yo voy a dar paso a otra personita que sí lo haya hecho correctamente y darle esa oportunidad de poder ser premiado. Recuerda que el vídeo que tienes que comentar es el del sorteo internacional. Este no, el anterior, que es el sorteo. Bueno, pues creo que ha quedado todo aclarado. Mucha, mucha suerte a todos, ya que el sorteo va a recolectar todos los comentarios y al azar va a elegir a una persona, esto por medio de una aplicación que se hace, lo típico. Y bueno, yo voy a estar ya diciendo en el próximo vídeo el ganador. Les pido enviándoles muchos besitos. Chao. I remember moments and my heart feels like